¡Sí, madre! ¡Mucho! ¡Hasta que te conocí! Con ella viví la vida con dolor Siento que me entro muy feliz Aunque como y como amor Y muy tarde como de ti ¡Ay! ¡Mucho! 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 Toda la pena El haberte conocido Porque no te quiero Ahora quiero que yo diga Si valió toda la pena El haberte conocido Porque no te quiero Y es que tú Y te malas Muy malas Y te malas Conmigo Por eso yo Te quiero ver Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Es la vida de mi vida No te quiero No te quiero ver Ya no No te quiero ver No te quiero ver Ya no No te quiero ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!